¡Suscríbete al canal! ¿Es cierto que van a levantar un muro para que no entren de las otras provincias? ¿La van a rodear con un muro para frenar toda la inmigración interna? No, no creo. Imagínate que no puede ni controlar la deuda que tiene la provincia. Imagínate levantar un muro a esta altura. ¿Y qué se sabe de Yaryora? ¿Cómo está jugando con Schiaretti? ¿Está cerca? ¿Está lejos? ¿Se quieren? ¿Se aman? Creo que hay una situación, por así decirlo, desde lejos, al menos lo que se observa es de respeto, de ya comprender y acompañar esa salida, pero no más que eso. La realidad es que no hay una definición clara de qué es lo que van a hacer. Sí es cierto que en muchos pueblos han llamado desde la provincia al corte de boleta, lo cual, bueno, obviamente que ese famoso corte de boleta de también acompañar a masa termina confundiendo a la gente en los pueblos. Claro. ¿Por qué? Pasa que muchas veces ha pasado en los pueblos que si a vos te dicen, bueno, cortá la boleta, terminás haciendo un desastre, después el voto termina siendo nulo, hay mucha confusión y también tampoco están llegando la cantidad de votos necesarios para salir a repartir. Eso también es muy importante decirlo. Y es caro. Es caro hacer votos. No solo que es caro, sino que estamos a contrarreloj, los que estamos en pueblos y demás, que conocemos cómo son los manejos o los tiempos de los pueblos, realmente por ahí necesitaríamos tener el material suficiente con un poquito de antelación de vida para poder hacer el camino necesario. Y supongo que hay intendentes con alguna idea y intendentes con otra. En fin, hay un mar de confusión. Otra cosa que querías contar, Nornela de Córdoba. Bueno, la realidad es que encontré una noticia muy interesante esta semana que me llevó a darme con un informe que es de la Justicia de Córdoba y que se publicó el 2 de octubre, que es un informe muy cortito, de 13 páginas, pero me parece que es muy crudo por la realidad que denota. Estamos hablando que es un informe penal juvenil de Córdoba. Es un informe anual que, a pesar de que ya estamos terminando el 2023, es un informe con datos del 2022 que lo realizó el Centro de Gestión Estratégica y Estadísticas del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Y que tiene como objetivo este informe identificar la situación de las niñas, niños y adolescentes que están en conflictos con la ley penal de la provincia durante el año 2022. Estamos hablando de que los casos relevados son de niños, niñas y adolescentes a quienes durante el 2022 se les inició una causa penal juvenil, pero también se trabaja desde el mismo fuero con causas anteriores. Y lo que es muy interesante, tiro hacia algunos datos antes de meterme en el informe de lleno. El 51% de los casos analizados nos cuenta que 51% de los niños, niñas y adolescentes consume sustancias psicoactivas. El 28% de estos niños, niñas y adolescentes incurrieron en reiterancia delictiva. El 47% de estos niños, niñas y adolescentes estuvieron privados de su libertad durante menos de 30 días. Y los casos han aumentado las causas penales respecto del 2021 un 37%. Hablamos de que son niños, niñas y adolescentes que tienen causas o que están presos por lo general, por lo que son delitos de la propiedad privada, por robos simples y también con un alto consumo de drogas. En el año 2021 teníamos 1.307 causas. En el 2022, 1.788 causas. Que si bien las causas penales iniciadas fueron 1.788, hablamos de que hay 1.811 niños, niñas y adolescentes involucrados en procesos penales. Durante el 2022 hubo un total de 3.150 niños, niñas y adolescentes sobre los cuales los juzgados tomaron algún tipo de medida o alguna decisión, dentro de los cuales tenemos niños que tienen causas incluso de años anteriores. Recapitulando un poco, en el 2021 si hablamos de niños, teníamos 1.425 niños involucrados. En el 2022 hablamos de 1.811. Si hablamos de los números en causas, estamos hablando que en el 2021 teníamos 1.307 causas. En el 2022, 1.788. Y eso que aún no conocemos las cifras del 2023. Como les estaba contando, la mayoría de los delitos son delitos contra la propiedad, robos simples o agravados. Hay una tipificación muy interesante de todos los delitos. Y en algunos casos los menores actúan solos, mientras que en otros tienen la participación de un mayor. La justicia de Córdoba, a través de este mapeo geográfico, destacó que el 55% de las causas de los menores vienen de Córdoba Capital, en segundo lugar de Río Cuarto y en tercer lugar de Villa María. De acuerdo con el estudio, que este estudio lo que hace es evaluar la relación que hay entre el número de causas y la población que hay en cada una de las sedes judiciales de la provincia, hay ciudades como La Bulash, como Villa María, que ya lo comenté, y Huincar Renanco, que resaltan como las sedes de mayor incidencia de causas en lo penal y juvenil, porque estos casos se ubican por sobre la media provincial, que es de 3,86 casos cada 10.000 habitantes. Bueno, Ornella, Perón tiene una posición muy clara respecto de esto. Perón dice que hay que dar las condiciones para que los chicos estén contenidos en los clubes de barrio administrados por los vecinos, haciendo deporte, que además en su casa tiene que haber trabajo, tienen que tener su casa donde vivir, sus padres atender, armar la comida, tener el dinero para comer, tener el trabajo para tener un sueldo como corresponde, y que él no creía de ninguna manera en que poner los presos resolviera nada, que no era lo que había que hacer con los chicos. Por supuesto, los menores no tienen un trato como los mayores cuando cometen un delito, para nada, el Estado debe protegerlos, pero todo esto llama a desorden. Lo que sucede en la sociedad con el delito de los chicos es el desorden del robo de los sectores financieros sobre los sectores laborales. La sucesiva transferencia de recursos de los pobres a los ricos, que según la Flaxo, desde el 2016 al 2022, fue de 87.000 millones de dólares. Es decir, dos veces casi la deuda de Argentina con el FMI. Repito, el problema es el dinero que los ricos le sacan a los pobres, que establece estas sociedades paupérrimas al divino botón, donde no hay, todo el mundo no accede a la vivienda, todo el mundo no tiene un trabajo bien remunerado, los chicos no tienen la contención en el barrio que deberían y en la escuela, no tienen las zapatillas que quieren tener, no tienen acceso al celular que quisieran tener, porque el dinero se lo llevan los ricos en detrimento de los pobres. Repito, según la Flaxo, del 2016 al 2022, en Argentina, los sectores ricos se quedaron con 87.000 millones de dólares extraídos de la gente pobre, de los impuestos cuando compran un paquete de cigarrillos, cuando compran una bebida cola, cuando compran una venda o lo que fuere, un remedio. Esa situación no se arregla con cárcel, no se arregla con represión, se arregla con represión a los ricos, no a los pobres. Por supuesto que comparto, Martín, al 100% todo lo que acabas de decir, y me parece que todo tiene que ver con todo, porque justo sale este informe el 2 de octubre, y anteriormente vimos y comenté acá un domingo que una de las respuestas de la legislatura y del gobierno provincial de Córdoba fue modificar el código de convivencia, que viene a dar más estatutos, más normativa para reprimir a la juventud y a criminalizar obviamente a los jóvenes pobres, porque son los jóvenes de los barrios humildes que son criminalizados a través del código de convivencia. Y la sociedad argentina tendría que tener vergüenza y pedir disculpas a los chicos de los sectores más empobrecidos, no pobres, empobrecidos. Y Evita lo tenía con mucha claridad. Decía, si una persona pide ayuda porque necesita algo que no tiene, no hay que tratarla como alguien que no puede tener lo que le corresponde, sino como alguien que le han sacado la parte que le correspondía, que le han robado la parte que le correspondía como miembro de esta sociedad. Acá lo que hay es una injusticia social que permanentemente se mantiene. Muy interesante lo que dijo Massa el otro día, de que existe un tribunal que está ligado a los impuestos, tribunal fiscal, donde las empresas, en vez de pagar los impuestos que corresponden a su riqueza y a su economía, le hace un juicio al Estado porque no considera que esté bien cobrado el impuesto y entonces la causa entra en ese tribunal fiscal y duerme durante años. Y lo dijo con toda claridad, en este momento hay 5.000 millones de dólares de impuestos que deberían haber ingresado al Estado durmiendo en los tribunales fiscales. O sea, una mafia, una mafia legal, mafia al fin, una mafia ilegal, una mafia legal, una vergüenza para el orden nacional. El orden está roto por los ricos, acá no por los pobres. El orden de la sociedad argentina está destruido por los ladrones de guante blanco, por la DEA y todos los negocios de la droga, por todo el comercio exterior que eluden a las aduanas y no pagan lo que tienen que pagar. Y tema que vamos a intentar tratar hoy porque siguen quedándose con la Patagonia. Ahora hay otro ricachón que se ha quedado con 60.000 hectáreas en la Patagonia y de esas 60.000 es tan limítrofe con Chile que tiene 500 y pico de kilómetro cuadrado en Chile y 400 y pico de kilómetro cuadrado en Argentina. O sea que tiene su frontera propia sin aroana. Su propia frontera, tal cual. Es una vergüenza que se permitan estas cosas. Hay una clase política que está traicionando al país y que deberían estar presos. Hay una clase política que debería estar presa y no son los que aparecen como mayorías ante las votaciones los que lo van a resolver sino todo lo contrario. Son los que lo van a aprobar todos los robos institucionalizados que están haciendo. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas.